a reanudar la sesión. Y ahora es el turno de Pedro Miguel Echenique. Voy a hacer una presentación muy breve, porque si hiciera una presentación exhaustiva no le dejaría tiempo para hablar. Así que voy a decir que Pedro es catedrático de materia condensada, de física en la materia condensada, en la Universidad del País Vasco. Preside el CIGNA Nogune y el Donostia International Physics Center. Él es doctor por la Universidad de Cambridge y por la Universidad de Barcelona. Visito y profesor en la Universidad de Cambridge. Premio Príncipe de Asturias de Ciencia y Tecnología. Antes hemos visto hoy que es del año 1988, pero es del año 1998. O sea que esto puede parecer una cuestión trivial, pero no lo es en absoluto. Para Pedro no lo es. Es también premio más Planck de Física. Y en este momento preside el jurado del premio Princesa de Asturias. Esta es la actual denominación. Bueno, y sin más, Pedro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar hoy aquí. Y tienes la palabra. La verdad es que tenía mi preocupación antes de venir aquí, de qué podía decir que fuese útil, pero después de oír las fascinantes ponencias y los consejos prácticos que me han impresionado por su inteligencia, por su visión y por su también transmisión de una cierta angustia, creo, sin falsas modestias, que igual no es del todo inútil mi intervención. Bueno, aprovecharé la frase que ha dicho Iñaco al comienzo de este simposium, al decir que él nunca ha dicho que no a una solicitud que valga la pena para pedirle que no me corte y que me dé un cierto tiempo si me paso. Tengo una ventaja y es un pequeño chantaje. Si no lo hace, recordaré su grandioso comentario sobre Bilbado, que se trasladará al ámbito de la cultura vasca. Él podría haberle llamado también consejos a una joven científica. Mis colaboradoras ya me han reñido, pero en euskera y en inglés no hay diferencia, pero bueno, cuando diga científico quiero decir científica, etc. No hay ninguna duda en este punto. El origen de esta charla es una petición de la Comisión Europea hace muchos años para decirme a los maricuri, y luego se traduzo en una petición de Euscampus para hablar a investigadores aquí y también a Complutense de Madrid. Pero aquellas charlas sean de dos horas. Yo usaba la primera hora para hablar de características de la ciencia y la segunda para hablar de consejos prácticos. Aquí tengo que limitarme a 50 minutos, o sea que eliminaré no del todo, pero prácticamente todo de la primera parte y reduciré mucho la segunda. ¿Por qué yo acepté dar esta charla a la Comisión Marie Curie? Como he visto que esta investigadora francesa, la editora de Sáñez, pone la vejez un poco pasados los 34, con lo cual yo creo que tengo libertad para decir lo que me dé la gana, porque a mi edad hasta las humildades empiezan a ser, las falsas modestias empiezan a ser ciertas. Me preocupaba siempre ver que los jóvenes investigadores no son realmente felices en su trabajo. Hoy tienen que estar, a diferencia de nuestro tiempo, justificando continuamente lo que hacen. Se encuentran bajo una gran presión, y yo creo que esto no es bueno para la creatividad, que es la esencia de la actividad científica. Y me daba mucha pena ver como grandes inteligencias se estrellaban, se estrellaban en sus carreras. Y realmente pensé, y luego volveré sobre ello, que lo mismo que dijo un amigo mío, Peter Feidelman, que tiene un libro bello, A PhD is not enough, que quizás sea mejor intentar enseñar algunas cosas en vez de esperar que todos cometamos siempre todos los errores, que es mejor aprender de las experiencias de otros. En realidad, este título, como sabéis, los españoles, está copiado de la traducción del libro de Ramón y Cajal, Consejos a un joven científico. También es el título de un ensayo bellísimo del gran inmunólogo inglés, Peter Medawar, que es premio Nobel, fue presidente de la Royal Society. Es verdad que la ciencia en tiempos de Cajal tiene algunas cosas parecidas a las de ahora y algunos valores siguen siendo válidos. La independencia de criterio, la curiosidad intelectual, perseverancia en el trabajo, amor a la gloria, patriotismo. Las frases que dice Cajal sobre la patria no quiero ni pensar la consternación que producirían si las dijese un vasco o un catalán, pero son verdades, es querer lo mejor para su país, el mejor patriotismo, querer lo mejor para su país, ir fuera a aprender y poner los hábitos de los países desarrollados aquí, donde ya hemos visto este brillante investigador de Murcia, que tuvo una gran oportunidad que, por lo visto, nos ha repetido en los siguientes diez años en cuanto a creación de condiciones de trabajo. La ciencia de Cajal, sin embargo, y de Medawar, en cierto modo, nos parece arcaica. Hoy la ciencia es parte de los procesos económicos de los países desarrollados y se requieren otras cualidades. Pero el mensaje de esta charla, que tiene muchas cosas en común, aunque con otra perspectiva, con algunas de las que se han oído aquí, es que las habilidades para sobrevivir en ciencia pueden ser aprendidas. Pueden ser diferentes, dependiendo del trabajo, etc. Aquí veo que casi todo es ciencias biomédicas. Creo que la competencia en biomedicina todavía es superior a mi campo, a la física, pero lo importante es que pueden ser enseñadas. Muchos de mis colegas no son de esa opinión. Piensan que hay que hacer ensayo y error y que sobrevivan los más fuertes o los más flexibles o los más hábiles. Yo creo que no. Yo creo que es mejor aprender de las experiencias de otros que cometir todos los errores. Este libro que he citado antes, el libro de Peter Feivelman, me ha servido para preparar esta charla, como otros muchos. Uno, aunque me he basado mucho, es el libro de Wilson, un libro maravilloso con Silienz. Hay otro libro también que les recomiendo leer, que es uno de los ejemplos maravillosos de creatividad, que es Apología de un matemático, de Hardy. No hay que olvidar Miss Celany, por ejemplo, de otro gran matemático, el anfitrión junto con Hardy, del gran Ramanujan en Cambridge, o los clásicos como Holton, como Einstein, como Planck, Phil Anderson, Watson, por ejemplo, o Wilczek. Por supuesto, la responsabilidad de mis consejos es solo mía. Y si yo quisiera ahora liquidar la charla en una frase, citaría a Sidney Brenner, que un día me dijo que si un senio se pone a dar consejos a los jóvenes es porque ha entrado en una etapa de obsolescencia ignorante. Claro, dicha esta frase, él se puso inmediatamente a darme consejos. Entonces, el primer consejo, obviamente, él decía, no, tú dices que sea entre los dos mejores del mundo, de tu campo, si no entre los 20, claro. O el mejor consejo es ser excelente, claro. Y, naturalmente, aun siguiendo todos mis consejos y ser excelentes, existe una probabilidad de que no tengáis éxito. Porque en ciencia hace falta también a cierta suerte. Y unos las tienen, otros no las tienen. La suerte hay que buscarla. Pero la suerte se puede tener o no tener. Ahora, antes de empezar con los consejos concretos, sí que quiero resumirles tres cosas que me parecen importantes y, particularmente, una sobre la ciencia. La primera, que no es trivial, es que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Nosotros, ah, bueno, aquí tenía lo de... Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Todos ustedes, igual no, porque ahora hay una tendencia a no cultivar la memoria, que es un error, porque la creatividad, en parte, es relacionar cosas diferentes. Y para relacionarlas, hay que tenerlas. Y la creatividad también es encontrar soluciones para problemas sobre los que no hay recetas. Y ahí la memoria ayuda mucho. Nosotros cultivábamos, quizás, excesivamente la memoria en la escuela. Y no sé si ustedes conocen las coplas famosas de Jorge Manrique, ¿no? ¿Cuántos han leído aquí las manriqueñas? ¿O esta es una información sobre la edad? Bueno, las manriqueñas son unas coplas preciosas que escribió Jorge Manrique a la muerte de su padre las coplas de pie quebrado nosotros en la escuela de mi pueblo. Yo soy de uno de los pueblos más bonitos del País Vasco y saba en el valle de Navarro del Roncal. Esta frase produciría un terremoto político en Pamplona, pero recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando. cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto nos pasa en ciencia. Yo cuando hacía el doctorado, en los cursos de doctorado, en la universidad fantástica, la mejor universidad del mundo, la universidad de Cambridge, la universidad donde, en un laboratorio fantástico, el Cavendish Laboratorio, donde se descubrió el electrón, el neutrón, la estructura doble hélice del ADN que se descubre en el laboratorio de física, en el laboratorio de biología molecular, pues decía, este Einstein, siento los ejemplos de física, claro, este Einstein, el efecto fotoeléctrico, llega a un fotón, saca un electrón, la diferencia de energía, pum, premio Nobel. Vaya suerte, ¿no? Vaya suerte, claro. Este es una, este es una, este es un error que el propio Einstein cometió. Einstein se remite, se refiere a la óptica de Newton, como la maravillosa infancia de la ciencia. Entonces, podemos tender a pensar que aquellos sí que eran buenos tiempos, pues no, porque aunque los problemas con que ustedes o vosotros os enfrentáis son mucho más difíciles que los que yo me enfrentaba al hacer el doctorado, en 1973, empezaba en la Universidad de Cambridge, un chavalito, pues sin embargo, tenéis equipamientos conceptuales y experimentales y materiales como nunca tuvieron otros. O sea, que los problemas son muy difíciles, pero estáis equipados para resolverlos. Por lo tanto, tenéis un tiempo fascinante a Gézapas delante de vosotros y no vais a tener ningún problema. Primero, pues, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Segundo, no existe frente a lo que se dice el científico. Hay científicos. Si uno lee la doble hélice de Watson, ve cómo en esa historia hay científicos de todo tipo. Rosalind Franklin, Bragg, Merutz, Kendrick, Watson y Crick, todos muy diferentes. No hay un modelo de científico. Hay científicos todos diferentes, pero hay algunas cosas que comparten todos los científicos. Una, y esto lo dice muy bien Hardy, la primera es curiosidad intelectual. Que, por cierto, en muchas de las recomendaciones de esta tarde he visto la angustia de la presión por los puestos, etcétera. Y es verdad que hay que, es muy importante ser PI, es muy importante ser jefe de grupo y es muy importante tener puestos permanentes. Por supuesto que sí, yo me referiré a ello, pero, son medios para un fin. El fin de un científico es avanzar en el conocimiento y traer algo nuevo. Respetamos al que trae un libro pequeñito a la biblioteca, no al que lleva la biblioteca en la cabeza o es el jefe de grupo. No hay que confundir los cines con los medios. Estas cosas son medios y no podemos hacer que los medios se conviertan en cines porque estamos pervirtiendo el proceso. Si ustedes hacen un trabajo serio, bueno, y lo comunican bien, tendrán todas esas cosas. Lo demás, como dice el Evangelio, algo que tampoco mis hijas, si les citase, sabrían de qué hablo, se les dará por añadidura y yo no soy nada religioso. Bueno, volviendo, el primero es curiosidad intelectual. El segundo es orgullo profesional, muy importante, hacer las cosas bien. El mismo orgullo que tiene un pelotari cuando juega bien o que tiene alguien que hace una cesta de mimbre bien, hay que hacer las cosas bien y eso, volveremos a este punto, exige competencia técnica. Y el tercero, por supuesto, es ambición, deseo de reputación, por supuesto, los científicos somos vanidosos. No es malo ser vanidosos, infinitamente vanidosos es peligroso, pero vanidoso es bueno. La posición, el poder o el dinero y luego hay otras muchas cosas, pero estas, creo que compartimos, compartimos todos estas cosas, ¿no? Por eso, los investigadores, por eso, los investigadores no tenemos que avergonzarnos ni de ser ambiciosos, ni de tener orgullo profesional ni tenemos que estar siempre justificando lo que hacemos perdiendo, perdiendo el tiempo. Y luego, antes de entrar en los consejos, creatividad. La ciencia, por encima de todo, es creatividad. Es sorprendente. Ahora, ahora, si le preguntamos a un español quién es la persona más creativa de España, probablemente sea, me decía un amigo aquí de Granada, Eduardo Ponset o Ferran Adrea, que, por cierto, tengo una reunión con él a las ocho de la noche y hoy no le diré que le he citado en este contexto. Creatividad. La ciencia, por eso, al ser creatividad, no puede ser aprendida como una receta o como método. Solo hay una forma de aprender a hacer ciencia bien, haciéndola junto a los que la hacen bien. Pues es importantísimo salir fuera, ¿cómo no? Eso no es perder el talento. Perder el talento es que todos los que han salido no seamos capaces de una forma irracionalmente estúpida de crear condiciones para que puedan volver, sobre todo, teniendo tan pocos científicos como tenemos. Pero salir fuera es una obligación, entre otras cosas, para que vosotros no os enamoréis de vuestra forma de hacer las cosas, para que aprendáis no solo a aprender, por supuesto, sino formas diferentes de aprender, formas diferentes de ver las cosas. Otra cosa es que la ciencia tenga un método científico, pero, insisto, el proceso creativo solo se puede aprender haciéndolo junto a los que la hacen bien. La creatividad es muy difícil de definir. Yo creo que es una esencia de la creatividad científica frente a otras ramas más mundanas de la creatividad, el ser capaces de pensar de forma continua sobre problemas no bien definidos, vagos, difusos, articularlos y de forma constante y relacionándolos con el conocimiento relevante colateral a los temas. Está algo difuso y es muy importante. Esto nos llevaría a una charla entera, a una discusión, pero por eso prefiero centrarme en la definición clásica que codifica muy bien Littlewood, el gran matemático inglés. La primera es preparación. La preparación es algo consciente y la incubación es inconsciente. La iluminación es el paso del inconsciente al consciente y la verificación es comprobarlo. En la preparación y en la verificación la parte esencial es la competencia técnica. Primer mensaje, competencia técnica en vuestro campo, luego veremos cómo se obtiene, es esencial si queréis ser creativos. Sin una competencia técnica esencial en los fundamentos de lo que hacéis, intuiciones aparentemente geniales no son más que triviales repeticiones cuando no atrevidas ignorancias. Y por eso muchas veces, una vez que se tiene la competencia técnica, la creatividad, que es este paso del inconsciente, cuando lo incubas y te olvida y luego vuelve, no tengo tiempo de desarrollarlo, ocurre en dos tipos de situaciones. O cuando uno es joven, joven, bueno, con la definición de nuestra amiga francesa, parece que estamos hacia los 24, 25, pero bueno, joven de espíritu, quiero decir, o cuando cambia de campo. Pero otro límite, otra advertencia también, la creatividad no es conocimiento, ni la investigación es conocimiento. Lo más importante en la investigación es la voluntad, ni siquiera la motivación, porque uno tiene que motivarse con una voluntad férrea de avanzar, por eso es importante que le guste lo que hace, si no, no podrá aguantar. Pero el comportamiento es tan importante o más que el conocimiento para la investigación. Conocimiento, obsesión y riesgo son claves en la creatividad. Creatividad no es tener ideas, es ideas, convicciones, decisiones y acciones. Lo dijo Cajal muy bien, toda obra grande tanto en arte como en ciencia es fruto de una gran pasión al servicio de una gran idea. Dicho esta brevísima introducción, entro a mis consejos prácticos. En todos los consejos que voy a decir hay una dualidad, es como una especie de principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio dice que no se puede conocer la posición y el momento del electrón a la vez con gran precisión. Lo que quiero decir es que en estos consejos si me hacen demasiado caso, malo. Si me hacen poco caso, también malo. Es un equilibrio que tendrán que encontrar ustedes. primero, elijan un buen sitio, un buen supervisor, un buen proyecto y unos buenos colaboradores. No es trivial, pero uno debe ir a un sitio donde se hace un gran trabajo, donde hay una gran pasión por la investigación, no necesariamente medida en indicadores de alto impacto. Volveremos, aunque probablemente también no podemos convertir la bibliometría en una pseudociencia, pero a un sitio donde a uno le motive, donde sabe que se hacen cosas apasionantes, no a un sitio donde tiene una beca donde darle, aunque ahora con la angustia que tienen yo entiendo que vete a saber, ¿no? Tiene que ir a donde quiera ir. Elegir un buen supervisor para el doctorado, esto es muy difícil. Lo mejor se ha dicho aquí antes es preguntar a los estudiantes. Si un laboratorio, un estudiante mide el compuesto A, otro el B, otro el C, otro el D, y solo el gran profesor tiene el diseño global, ese es un sitio donde no hay que ir. Donde no hay que ir. Y recuerden, no hay que ser un esclavo de su director de tesis ni de su director de postdoc o su mentor de postdoc. Eso es muy importante porque los estudiantes de doctorado ni los postdocs no son mano de obra barata al servicio de un gran proyecto. Son personas con un proyecto humano y profesional. Y es la marca de las grandes instituciones y los grandes profesores el cuidar a la gente joven. No son asistentes de laboratorio. Muy importante. Este consejo es de mucha gente, entre otros de Watson. Pues yo creo que cuidar a los jóvenes y a su desarrollo científico y personal, insisto, es la marca de los grandes profesores. Seleccionar un buen proyecto. Esto es dificilísimo. Dificilísimo. Primero, ¿cómo sabe uno si uno es un buen proyecto? Pero no hay ninguna habilidad técnica mejor que ser capaz de elegir un buen proyecto. y esto es hoy especialmente importante porque el conocimiento está creciendo exponencialmente y eso hace que crezcan igualmente el número de preguntas sin respuesta. Por eso, tenemos una serie inmensa de cuestiones que pueden ser contestadas. La habilidad de elegir un buen proyecto es decisiva. Ahora bien, en el mundo real es muy difícil saber cuándo un buen proyecto es interesante. Nunca sabes. Pero acordaros, requiere el mismo esfuerzo intelectual contestar un problema esencial, un gran proyecto que un problema dificilísimo pero irrelevante. Por ejemplo, a mí el cubo de Rubik este me parece una cosa dificilísima. ¿Y qué? Elegir un buen proyecto. Ahora, muchas veces elegir un buen proyecto requiere habilidades diferentes que resolverlo. Por eso, la ayuda de los directores de investigación de los mentores aquí es decisiva. Aquí es donde. Luego no tienen que intervenir y solucionarlo. Por ejemplo, a mí me parece que las tesis en España están demasiado protegidas. El director está encima y tal. Alguien ha contado aquí en Cambridge una vez que entras haz lo que quieras. Pero elegir un buen proyecto es importante. Y el director aquí es clave y se actúa con generosidad y con visión. Y yo creo que aquí hay que evitar el band band way one efecto el efecto este de subirse al carro de las modas. Si uno va al carro de las modas podrá tener muchas citas así, pero no será un investigador reconocido ni hará algo que merezca la pena, yo creo. Cuando le preguntaron a Radford en Cambridge ¿cómo es posible que usted esté siempre en la cresta de la ola? Muy sencillo contestó. Yo hago la ola. Entonces, no os angustiéis de todas formas pensando ahora y volváis a dormir al hotel diciendo ¡Ostras! ¿Ya tendré un buen proyecto? No, no, no. Cualquier buen proyecto es bueno porque siempre aprenderéis cosas, porque llevará nuevas cuestiones, etc. Pero esta capacidad de seleccionar un buen proyecto es igualmente importante para los que van a la industria. Por cierto, claro que hay que hacer un doctorado para la carrera académica y también para ir a la industria. No por lo que uno aprende, sino por las habilidades que desarrolla al pensar en un proyecto de investigación y culminarlo. La gente que hace un buen doctorado son gente con coraje intelectual, visión estratégica de futuro y sabe extraer lo esencial de problemas complejos. Eso viene muy bien a la industria. Y en este exilio de consejos de seleccionar un buen proyecto, etc., y donde ir, incluyo la industria. Si vais a la industria, solo un consejo. Elegir trabajar en un sitio donde los máximos responsables os vean, aunque os paguen menos. No elijáis un sitio donde os pagan bien, pero estáis apantallados de los que deciden, apantallados por gente que luego puede usar vuestro trabajo, porque entonces al principio estaréis bien y luego os estabilizaréis. Necesitáis un efecto escaparate. Y luego, por supuesto, colaboradores. Volveremos sobre ese tema. El segundo, aprender a nadar nadando, no leyendo libros sobre natación. Eso quiere decir que tenéis que aprender a hacer investigación haciendo investigación. La ciencia, dijo Sir Herman Bondi, es ser capaz de decir algo sin saberlo todo. Es muy importante. No tenéis que saber todo para entrar en un proyecto de investigación. No tenéis que estar cuatro años leyendo antes de empezar a pensar. la necesidad de resolver vuestro problema os obligará a aprender intensamente. Por supuesto que tendréis agujeros y debilidades y en muchos casos mejor, porque si sabéis demasiado pensaréis que casi todas las nuevas ideas son malos. Nunca hay que hacer mucho caso de los expertos. Si le preguntáis a los obispos todo es pecado, a los militares nada está seguro y a los médicos nada es saludable. Pero hay que leer y estudiar a la vez que progresáis. Ahora bien, esta etapa joven es la etapa en que podéis equiparos con el máximo conocimiento de las técnicas de vuestro campo, que luego os servirán para atacar un montón de problemas y no tendréis tiempo de desarrollarlo. Es el momento en que adquiriréis la gran competencia técnica y por eso sin saberlo todo al atacar un problema aportaréis una visión fresca. Pero es un equilibrio lo que os he dicho de la dualidad. Tenéis que conocer la esencia, lo básico de las disciplinas pero a la vez tenéis que avanzar nadando y tenéis que nadar no en la piscina de casa sino en aguas rough waters. Claro, de ahí a saltar un día al Atlántico o en la bahía de Vizcaya con Galerna un momento lo que decía y luego leer pero no demasiado no demasiado porque uno tiene que pagar un precio para hacer suyas las ideas de otros. El proceso de aprender y de entender que es distinto no es un proceso similar al de engordar patos para producir foie gras. Aprender no es llenar un vacío. Aprender requiere pasar lo existente por una visión crítica hasta hacer lo propio. Esta es la diferencia entre el saber y el entender. En las universidades españolas se sabe mucho y se entiende poco. Entender va más allá que saber. Entender significa hacer pasar por un cedazo personal las ideas ajenas para aún haber asimiladas que una vez asimiladas se conviertan en manos del que felizmente las posee en instrumento de creatividad e innovación. Y por eso es esencial lo básico de la disciplina y no perderse en los detalles. Insisto, esa dualidad. Cuanto más aprendáis más estaréis capacitados para atacar nuevos problemas. Obviamente yo tengo una visión dominada por la física teórica que requiere un entrenamiento férreo en matemáticas y otros temas pero yo creo que se aplica a todos muy amigo de un gran biólogo molecular Biología del Desarrollo Ginés Morata que me dice que concuerda con estos puntos de vista. Y realmente la competencia técnica insisto es muy importante porque sin dominar las técnicas de tu campo no harás nada. Muchas veces grandes avances incluso epistemológicos han surgido de dominios de las técnicas. Por ejemplo preguntas claves de la física cuántica han sido contestadas gracias a la técnica de dominio de los láseres. Los láseres las experiencias de aspect dan respuesta a un problema de fondo de la mecánica cuántica partiendo de la capacidad de una competencia técnica. Esto es se lo voy a explicar de otra forma fíjese siempre me voy uno por detrás el toro de Picasso yo cuando vi esto pues pensé lo que pensamos los montañeros que somos una mezcla de contrabandistas pues tampoco es para tanto tú esto ¿no? ¿lo haríais vosotros? Este Picasso bueno pues aquí está los toros que Picasso pintó con gran competencia técnica para ir destilando lo esencial de la figura del toro y en realidad eso es creatividad porque creatividad muchas veces es restar reducir simplificar eliminar lo superfluo pero hay que verlo es un ejemplo bonito tercer tercer consejo arriesgarse esto ya se ha dicho hay que tomar riesgos lo voy a decir de una forma sencilla Bill Gates le dijo al director del laboratorio de computación de Cambridge si usted acierta en todos sus proyectos ha fracasado que bonito en realidad no hace falta ser Bill Gates si leen a Rabindranath Agor y un poeta bengalí en un libro precioso Pájaros perdidos lo tienen igual el que deja fuera todos los errores dejará fuera la verdad en realidad el credo jesuítico según Wilczek el gran físico teórico Wilczek es el mejor consejo para la investigación en ciencia quizás hay que pedir perdón pero nunca permiso el que deja fuera todos los errores dejará fuera la verdad morbles cuarto y esto no se ha dicho hoy aquí perdonaros por perder el tiempo no estéis obsesionados no tengáis miedo a leer el tiempo ahora una cosa que me preocupa a mí comparado con mi época de postdoc y mi época de estudiante doctorado es que muchos estudiantes no van a los seminarios de otras cosas están obsesionados con su computador están obsesionados con su paper están obsesionados con su impacto y no van a oír otros seminarios entonces claro yo iba a todos los seminarios no entendía mucho sigo sin entender sigo sin entender en la mayoría de los seminarios yo si entiendo un 20% voy más contento que chupito entonces no tengáis miedo de perder el tiempo ir a otros seminarios y porque a veces la elección de un buen tema de investigación a mí me ha pasado no es algo que surja de un proceso racional con los supervisos uno va a un seminario de una cosa que parece muy lejos de su tema y de repente se da cuenta pero si yo tengo los instrumentos para atacar este problema tengo las herramientas no solo técnicas sino intelectuales entonces si estáis mucho tiempo intentando solucionar un problema no es perder el tiempo suelo decir que cada hoja de papel que tiramos a la papelera a los físicos teóricos no es un fracaso sino un paso más hacia la solución y también he visto aquí en la discusión en esta angustia de la investigación de perder el tiempo docencia o investigación o las dos yo creo que aunque solo sea por la angustia que lo angustioso que es a veces el proceso de investigación y el estrellarse es muy buena la docencia el problema de la docencia en España es que es o nula o demasiado y yo creo que el ser docente me ha hecho mejor investigador y el ser investigador me ha hecho mejor docente la docencia en la investigación no es que sean complementarias sino que son indistinguibles en muchos casos no se sabe que es docencia y que es investigación y también en este aspecto de perder el tiempo ser interactivos en los laboratorios a nadie le molesta a gente que se interesa por el trabajo de otros los teóricos que van a escuchar los hirgos teóricos a los experimentales serán más fácilmente contratables porque la gente quiere contratar a otros que se preocupan del trabajo de los demás y luego por supuesto esto de relájate y perder el tiempo no está nada reñido con trabajar duro los años del doctorado y de postdoc son los años más decisivos para tu futuro profesional la investigación es un trabajo durísimo incluso los más listos trabajan duro puede que incluso más que los demás pero trabajo duro en el sentido de un gran esfuerzo de concentración no largas horas de trabajo rutinario y por eso yo os recomiendo que os relajéis leyendo cosas diferentes de vuestro trabajo no trabajar todo el tiempo tomaros mucho tiempo libre claro no vayáis luego a los laboratorios diciendo Chenique ha dicho que mañana tres meses de vacaciones no, no, no pero yo uno de los sitios donde más aprendí en mi vida era en el té malísimo y en el café muchísimo peor del Cavendish Laboratorio donde media hora la mañana y media la tarde todos nos reuníamos con todos en una aparente igualdad yo ahí vi discusiones maravillosas esas reuniones informales quizás uno de los sitios más importantes de una universidad de verdad sea una cafetería o el coffee time etcétera yo intento imponerlo en los sitios donde estoy pero ahora tiene menos éxito y es por los ordenadores la gente yo sería partidario de durante dos horas al día desconectar los ordenadores de un instituto desconectar pero bueno eso provocaría una huelga general me imagino y luego no desanimarse en malos tiempos aunque el progreso no sea rápido también se ha dicho aquí voluntad voluntad y por eso es bueno sobre todo los postdocs trabajar si podéis en más de un proyecto en más de un proyecto porque habrá momentos en que estéis angustiados aburridos odiéis el tema y es el momento de estar en otro trabajar en más de un proyecto y tener siempre a mano si podéis alguien que os eche una mano valga la redundancia cuando os encontréis mal los mentores Crick y Watson siempre dicen que siempre tuvieron a mano a Perutz a Kendrew y a Bragg en el Cavendish Laboratorio otro consejo historia de la ciencia yo os recomiendo que leáis mucho historia de la ciencia los pensadores originales porque leyendo a esta gente os daréis cuenta de lo importante que es vuestro trabajo que sois eslabones en la cadena que vuestro pequeño proyecto es un link a otros y que la ciencia es progreso y que todas las olas del mar como decía Jid deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron sois parte de un proceso colectivo y leyendo historia de la ciencia os daréis cuenta de la relevancia de lo que hacéis y sobre todo no leáis cuando sois jóvenes filosofía de la ciencia esto el que quiera a partir de los 70 o 80 pero bueno esto espero que no me provoque un ataque dialéctico los especialistas pero lo digo como lo siento lo digo porque leyendo usted a la ciencia insisto os daréis cuenta de la gran importancia de lo que estéis haciendo fijaros hace muchos años hace 110 años en 1905 ¿quién era el presidente de los Estados Unidos? ¿sabéis alguno? y lo importante es que no importa lo importante es que no importa lo realmente relevante para nosotros es que Radaford se preguntaba sobre la naturaleza de la radioactividad o Einstein en un pequeña oficina de patentes desde enverna se preguntaba cómo se vería el mundo si viajásemos en un rayo de luz por eso historia de la ciencia ambición tenéis que ser ambiciosos esto la más la ambición más noble es no ser jefe de grupo es dejar algo que permanezca cuando no estéis eso con los años cada vez lo sentiréis más vivamente pero obviamente luego veremos los recursos concretos para hacer esto también uno tiene que comer vivir y vivir bien porque claro a mí me hace mucha gracia cuando oigo a gente oye a mí como me gusta la ciencia no me importa que me paguen poco a Botín seguramente a la señora Botín también le gusta dirigir el Santander y entonces pero bueno un científico hay aquí dos aspectos de la ambición un científico dice Medawar que quiera hacer algo importante tiene que trabajar en temas importantes pero ¿cuáles son los temas importantes? yo hay discrepo de Medawar estoy más cerca del gran químico de Cornel Hoffman que dice el universo es en la brisna de una hoja es William Blake porque muchas veces el entender cosas pequeñas puede llevar a los grandes descubrimientos uno no sabrá nunca si el asunto es muy importante ahora bien ambición sí pero no una ambición irracional uno siempre tiene que tener los grandes problemas en mente pero también debe combinarlo con la capacidad de resolverlos Wilczek dice que mi primer consejo suele ser a un estudiante considera cuidadosamente las posibilidades que tienes de hacer algo antes de empezar en ello es un equilibrio una vez más la dualidad ambición grandes proyectos pero nunca sabemos rodeado de grandes profesores de filosofía de grandes sabios que se preguntaban de dónde venimos y a dónde vamos Galileo cambia el mundo preguntándose cómo cae una bola por un plano inclinado una pregunta elemental pues ya que están están ustedes en Bilbao a la pregunta de dónde venimos y dónde vamos tienen que añadir lo que hacen los vascos y dónde vamos a comer pero eso ya le la siguiente o sea ambición no irracional este punto es importante establecer un nombre para vosotros tenéis que haceros un nombre en la ciencia un nombre porque la ciencia y esta es una definición que me la dijo mi admirado maestro Phil Anderson es intercambio de información verificable por reconocimiento y prestigio ahora cómo se hace uno un nombre a una posibilidad e ir a laboratorios donde se publican papers como se ha dicho repetidamente antes de alto impacto o trabajar con gente famosa pero ojo porque si trabajan ustedes con gente muy famosa tienen el famoso efecto San Mateo lo más probable es que el prestigio y el reconocimiento del artículo se lo lleve el más senio el efecto San Mateo al que tiene se le dará pero al que no tiene incluso lo poco que tiene se le quitará nunca me ha parecido una cosa muy evangélica pero esto es lo que dice ahora la mejor forma de hacerse un trabajo para un nombre para sí mismo es un trabajo sólido riguroso y honrado nadie olvida una buena presentación de un estudiante nadie olvida un paper que le ha motivado trabajo sólido riguroso y honrado por eso la calidad es mucho más importante que la cantidad y también los físicos y los buenos científicos tienen que saber vender sus ideas una vez más el equilibrio entre la honradez y el marketing hay que saber poner en el mercado las ideas y aquí hay un problema que es el problema de la apropiación del crédito en los grupos grandes muchas veces en colaboraciones las contribuciones de muchos y a veces desgraciadamente de algunos senios se disfraza cuando no se falsifica y aquí volveremos a este punto en uno de los aspectos que quiero tocar que es el de la ética otro timing el timing el tiempo es una cosa importantísima para ustedes el proceso de hoy en la ciencia hacen que el tiempo sea decisivo uno tiene que elegir temas que puede terminar a tiempo si uno elige un problema que le va a durar cinco años en un postdoc ¿qué va a hacer cuando se acabe dos años? ¿a dónde va a ir? uno no puede ahora como hizo Max Peruch estar 25 años atacando el problema de la estructura de la hemoglobina el timing es muy importante entonces uno debe elegir dónde hacerse un nombre y debe terminar al menos en un tiempo razonable un proyecto significativo la clave del éxito es acabar algo y hacerse conocido y útil y no es falta de ética distribuir los resultados de la investigación en una serie de artículos y uno no tiene por qué esperar a tener puestos todos los puntos sobre la SIS antes de publicar algo siempre que lo que explique sea honrado y lo haga con claridad no es falta de honradez ¿no? yo suelo decir pero sin embargo la dualidad otra vez que al menos el artículo tiene que tener una cantidad mínima de información y ya en estas jornadas de Bilbao de Bilbao perdón podemos podemos acuñar un nombre que es el quantum de publicación la cantidad mínima de información nueva que tiene que tener un artículo para ser publicable y por qué no le podemos llamar el poblón el poblón tiene que tener al menos el quantum de información el electrón el plasmón el neutrón el poblón algo que no se ha enfatizado anteriormente para mi sorpresa es habilidades de comunicación la ciencia es por encima de todo creatividad pero en segundo lugar es comunicación comunicación a nuestros pares a los pares y comunicación a la sociedad porque una sociedad científicamente informada aparte de apoyar nuestra ciencia que no es poco va a ser menos susceptible de manipulación por intereses de grupos de presión va a ser más culta y por lo tanto más libre por lo tanto capacidad de comunicación es muy importante hay que aprender a hablar a escribir a dar los seminarios a preparar las entrevistas a escribir proyectos para obtener dinero y la necesidad de transmitir a otros la importancia y belleza de vuestros resultados hará más obvio para vosotros la propia importancia de vuestro trabajo por eso os recomiendo tomar notas de charlas que os hayan gustado de diferentes estilos y recuerda que hizo el ponente para que su charla te mantuviese enganchado hoy los científicos sobre todo los senios no tenemos tiempo para leer aprendemos de oído entonces vuestras charlas tienen que ser interesantes y hay que pensarla preparar vuestras charlas muy bien y ensayar con gente y sobre todo nunca os paséis de tiempo yo lo voy a hacer pero por aquello de consistencia es una virtud de pequeñas mentes pero vosotros no debéis hacerlo nunca nunca sobreestiméis ni subestiméis la audiencia cuando vamos a un seminario queremos que nos cuente lo que ha hecho no nos importa nada que nos repitas cosas que entendamos de hecho nos da una cierta seguridad pues es el 20% que entendemos ahora si poneros siempre en la piel del oyente y decir si yo estuviese allí realmente me interesaría lo que voy a contarles y si no es atractivo para vosotros pues imaginaros lo que va a ser para el otro publicar esto es muy importante publicar pero no más rápido de lo que penséis hay que publicar pero porque la connotación negativa del famoso cliché publish o perish está mal publicar es parte esencial de la investigación y hoy está ampliamente aceptado que una investigación científica no está finalizada hasta que no se ha escrito a veces uno ha hecho una buena investigación pero en el proceso se habrá ocurrido a todos en el proceso de poner estas ideas sobre el papel es un momento de afinar y de destilar el pensamiento y uno incluso se da cuenta de algunas debilidades y le ayuda a mejorar el propio artículo y también abrir paso a investigaciones futuras yo creo que este es una de sus grandes debilidades con respecto a mi generación la mayoría de las cosas ustedes lo hacen mejor yo creo que yo estoy de acuerdo cuando oigo decir aunque sea un tópico es un tópico verdad los tópicos son todo verdades salud, dinero y amor porque es verdad claro entonces los tópicos son todos verdades y ustedes son la mejor la generación más formada de España la más injustamente tratada también esto volveremos al final porque se les ha pedido un esfuerzo tremendo y sin embargo no se les da las oportunidades suficientes y no hacerlo así es no solo una injusticia social sino un despilfarro económico pero esto es otro tema las grandes sin embargo en esto en escribir son peores que nosotros son peores que nosotros muchos publican bastante pero muchos estudiantes de doctorado hacen la investigación y los resultados lo escriben los directores esto es un error supremo porque si no se les fuerza a escribir no lo harán nunca no es que los directores con esto hagan nada malo son absolutamente honrados dan el crédito adecuado el estudiante va donde debe ir pero tienen tal prisa por llegar a un mercado que no pueden esperar eso es un error porque si no aprenden ahora no lo aprenderán nunca y la única forma que tenéis de aprender a escribir bien es escribir mucho mal obvio obvio son la verdad es que para dar esta charla pues bueno tampoco habéis perdido mucho una hora pero son verdades tan evidentes la única forma de aprender es leer buenos artículos estudiar leer practicar siempre que se puede a veces mucha gente los investigadores joven es que esto y este tema es tan fascinante que pararme a escribir el paper me retrasa eso habitualmente es una excusa porque saben que no lo hacen bien y prefiere que saben que es una habilidad que no han adquirido y no olvidéis nunca que no hay mejor propaganda de vosotros que un artículo bien escrito eso es mucho mejor que 40 no sé cuántos y papers y papers aprender a escribir artículos que la gente leerá yo me acuerdo el primer artículo que escribí yo mi director elegí bien mi director de tesis pudiendo elegir varios premios nobeles al Cavendish yo elegí a un joven de 31 años ahora ser John Pendry probablemente premio nobel en los próximos dos o tres años y cuando escribí el artículo el primer artículo que escribí que ahora me parece maravilloso los artículos cada vez nos parecen mejores porque nos olvidamos de todas las pegas y todas las cosas esto no es un fraude es un proceso científico yo cuando leo mis artículos de hace muchos años me parecen mucho mejores que los de ahora he olvidado todos los trucos y las cosas y no sé qué yo escribí ese artículo leyendo literatura inglesa copiando frases un esfuerzo infinito me parecía que mi artículo era una maravilla literaria second only to Dickens algo parecido y entonces le di a a Sir John que me lo devolvió a los dos días con un papel en que decía todo cambiado mucho mejor thank you for your notes todo entonces fue una cura de humildad que me hizo que me hizo mejorar yo creo que un buen paper tiene que empezar por supuesto describiendo el problema que va a abordar y las ideas principales que uno cree poder aportar a la resolución de ese problema pero frente a lo que se recomienda yo soy muy contrario acabar un paper con un resumen de lo que se ha dicho si ya lo has dicho ya te habrán entendido un paper tiene que acabar tiene que acabar explicando al lector la apuesta del autor por nuevas avenidas que nos le puedan servir no que me explique lo que ya ha dicho en el paper porque la buena ciencia abre siente nuevas puertas y respecto a las publicaciones es una advertencia los referís no son estúpidos no todos habréis sentido la sensación de después de enviar vuestro maravilloso artículo recibir los referís report y la primera reacción es pero como este estúpido referí no puede entender la brillantez de mi contribución seguro que es que quiere pisarme retrasarme porque quiere copiar esto no hay derecho y no sé qué bueno una vez que cuando recibáis el referís report una cena buena a salir con los amigos con los compañeros o compañeras veréis un vaso de vino o una botella y al día siguiente volver al paper volver al paper y intentar entender lo que le dice el referí porque el referí es el lector más atento de vuestro artículo y a veces el único a veces el único no, no, no es broma 50% de los artículos no los lee nadie y cuando os llegue la reacción debe ser leerlo y si después de estudiarlo creéis que no tiene razón en el proceso de contestarle seguro que afinaréis conceptos y a mejoráis como investigadores fíjate lo que le pasó a Einstein la respuesta arrogante de Einstein leerlo un poco así me bebo yo un poco de agua leerlo respuesta de Einstein pues bien acertó afortunadamente no se publicó era sobre ondas gravitacionales hubiese sido una de las vergüenzas en la carrera de Einstein a los 50 años creo que era Robertson el de la métrica de Robertson y Walker no tenéis por qué saber el que le aconsejó así Einstein que reaccionó enfadándose con un referí report hubiese hecho mucho mejor atendiendo las críticas del referí porque resultó que el referí tenía razón siguiente punto creer en vuestras ideas pero no infinitamente pero en la misma dualidad es algo más fácil de hacer si realmente vuestro trabajo es interesante pero no os enamoréis de vuestras propias ideas aceptar las evidencias negativas no se puede dar a un científico un consejo mejor que el que dio Medawar el valor de una idea no tiene nada que ver con la pasión del que la tiene crea en ella Anderson recomendando a un gran estudiante a una firma americana dijo que tener apetito para el riesgo y ser innovadores pero humilde frente a los datos Jocelyn Bell analizando mano a mano los datos del pulsar lo encontró los que descubrieron la radiación de fondo del universo fue porque no eliminaron los datos que no citeaban el experimento por lo tanto hay que tener una visión crítica tenéis que ser críticos pero no super críticos un equilibrio porque a veces hay gente que es super crítica y resulta que ellos tenían razón la super crítica era lo que era erróneo pero es bueno exponer constantemente las ideas a otros eso es lo que dijo Newton la forma de solucionar las cosas es estar siempre preparados a seguir pensando continuamente en el problema pero abiertos también a la corrección él no lo estaba porque estuvo siete años sin decirle a nadie la solución cuando a Newton le preguntaron ¿cómo ha podido usted descubrir la gravitación? la respuesta es legendaria pensando continuamente en ellos pero a la vez confirmez a vuestras contradicciones pero abiertos a la crítica siguiente consejo cultivate a smart friend eso es muy importante buenos amigos colaboradores en tu campo pero también gente en otros campos con los que uno pueda hablar e intercambiar opiniones por eso a mí me parece grande el sistema de Oxford y de Cambridge en los coles porque uno realmente aprende mucho más de los colegas que de los profesores discutiendo los problemas discutiendo con otros estudiantes viendo formas diferentes de ver las cosas por eso es importante ir a los buenos sitios porque ahí hay una masa crítica y aquí se ha dicho muy bien estas escuelas se llaman networking en realidad si os fijáis como la ciencia es creatividad y solo se puede aprender a hacer junto a los que lo hacen bien al ir a esos sitios donde existen los linajes científicos porque hay esas escuelas los linajes Coentanucci que ha venido muchas veces al País Vasco premio Nobel de física francés un caballero me contaba como él aprendió de Kastler y que satisfacción fuera para Kastler que él también fuese premio Nobel maestro y discípulo solo comparable a la de Coentanucci para ver que el año pasado Haroch el nieto de Kastler hijo intelectual también fue premio Nobel linajes escuelas por eso Cultivate Smart Friends Ethics este es un punto que yo creo que deben discutir sin angustiarse en estas charlas la ética no me refiero a la falta de ética ostras aquí voy es un momento peligroso para un orador cuando su entusiasmo por seguir puede ir en proporción inversa al de la audiencia porque siga pero bueno él no me refiero a la falta de ética que es investigar en armas Faraday se negó Radaford también Radaford se negó a dar la mano a Haber el del ciclo de Haber pero también el de las bombas el de los gases pero me refiero a otro tipo de fraude el fraude científico aunque a ustedes les parezca que esto no es muy frecuente hay un estudio publicado en el CIC Network que dice que el fraude científico se multiplica por 10 desde 1975 hace unos años hubo un caso tremendo en nanotecnología los físicos siempre hemos pensado que esto del fraude es de los médicos y los biólogos sí bueno no no hay una razón sí ya no ya no ya hemos perdido la virginidad y la limpieza ya estamos convencidos que no ¿por qué? tiene su lógica porque como son temas más difíciles la física es la más sencilla de las ciencias es más fácil que la biología aunque la física puede especular puede crear ideas nuevas etc mientras que la biología tiene que intentar descubrir lo que ha elegido la naturaleza y eso tiene una restricción muy fuerte son experimentos más complejos yo siempre pensaba que las condiciones de reproducibilidad de un experimento siendo tan complejas es muy difícil detectar un fraude pero hace unos años tuvimos el ejemplo de Henry Sean un niño prodigio en nanotecnología que es la ciencia que estudia el comportamiento de la materia a escala del nanómetro que es la pues la milésima de la millonésima del metro para que se hagan una idea la vida funciona a escala nanométrica el ADN la anchura del ADN son dos nanómetros y este publicó más de 90 artículos entre en 1998 y el 2002 fue primer autor del 74 después ante las denuncias un comité científico de los Bell recomendó que 16 artículos al menos no habían respetado es una frase muy bonita la santidad de los datos y por lo tanto pues corrigió esto es verdad que tenemos fe en la ciencia porque la ciencia tiene una devoción hacia una actitud escéptica que implica un mecanismo autocorrector y se le cazó si es algo importante yo creo que será cazado siempre porque irán a reproducirlo si es trivial no será cazado pero no importa pero en lo importante yo creo que será cazado ahora bien hay un punto más delicado y más sutil en este aspecto que es el de los coautores de estos papers claro el los artículos estos fueron publicados firmados por gente honrada firmados por gente honrada y muy famosa y la pregunta es son realmente todos los autores responsables de todos los contenidos del paper no es una cosa trivial yo no lo veo trivial yo por ejemplo he trabajado últimamente en algo que empezamos en 2007 esto la teoría fue hecha en el país vasco y los experimentos estos son experimentos que cuestan mucho dinero y naturalmente se hacen en Alemania entonces el claro aquí hay tecnología de láseres física delicadísima de superficies con alto vacío etcétera entonces son realmente somos realmente responsables de todo yo tengo que creerme el experimento pero claro a mí me parece que hay un principio que se debe mantener si estamos dispuestos a compartir la gloria tenemos que estar dispuestos a compartir en lo propio pero esto igual no tengo razón si algo está mal no pasa nada equivocarse no está mal no está mal si uno deja fuera todos los errores dejará fuera la verdad mientras que uno explique lo que ha hecho y en qué se ha equivocado y esto a veces es por la tremenda presión por algo que se ha citado una y otra vez el high impact los científicos del siglo XIX leían un cartoon pero se preocupaban de entender Nature y luego lo publicaban los de ahora parece que algunos se publican de encontrar un boceto adecuado para ser publicado en Nature entonces estamos cambiando esas expresiones y aquí la labor clave es de los jefes de grupo que deben mantener la ética otra falta de ética es que los directores se apropien del crédito de los jóvenes por eso en nuestro grupo y en todos los grupos de verdad que yo conozco los que han hecho la investigación deben ser las que la presenten en los congresos internacionales no el senior y luego agradeciendo a los otros en general no os preocupéis diréis ya me estarán tratando bien mi experiencia es que la inmensa mayoría de los jefes de grupo dan mucho más de lo que se recibe y son más generosos pero en los que no lo hagan es falta de ética fíjese el ejemplo maravilloso del artículo en Nature de la estructura de doble hélice del ADN de Watson y Crick Brahe era el líder del laboratorio Crick era estudiante de Peruch Watson era un postdoc con Kendry pero ni Brahe ni Peruch ni Kendry firmaron el papel de la doble hélice ahora es muy distinto porque la ciencia parte de la economía conseguir los fondos yo no estoy diciendo un fundamentalismo el agua pura produce cretinismo entonces porque le falta yodo pero pero de ahí a beber en la ciénaga un equilibrio por eso la función clave de un investigador senior es promover la salud científica intelectual de los jóvenes otra falta de ética es por ejemplo citar el trabajo más reciente de otros competidores y en el suyo el más antiguo para dar la impresión que empezó el campo otro es esos que son especialmente críticos que le dices cualquier cosa no me convence nada les convence excepto cuando a ellos se le ocurre no llegan primero pero eso también y otro ese otro truco es también implicar bueno lo habrán visto le dices a alguien a alguien siempre lo ha pensado antes la atribución correcta del crédito es una de las cosas más importantes hoy en ciencia por ejemplo Watson al escribir la doble hélice comete un error supremo que es no dar el crédito suficiente a Rosalind Franklin una mujer injustamente tratada por serlos fíjese lo que dice Medawar en muchos caminos especialmente en su fallo de dar crédito a donde pertenece el joven Watson no ha mostrado un nivel equivalente a la espléndida aportación intelectual que hizo en el descubrimiento de la doble hélice y el problema de la apropiación del crédito es muy importante y con esto de los indicadores ahora es especialmente clave de que se haga de que se haga bien por ejemplo ya acabo con esto para no dar la impresión que estamos en una ciénaga pero me parece que que hay que si un joven de un joven senior joven senior 35 o 40 años él habla con un postdoc joven como ha pasado en nuestro grupo discute una cosa con él yo siempre les digo a nuestros jóvenes hablar no es colaborar y al día siguiente recibe el joven un email diciendo como va nuestro paper esto pasa y además es difícil que no pase porque la colaboración es imprescindible tal como va el conocimiento ahora bien si nosotros colaboramos tenemos que estar preparados para nunca decir que la idea es nuestra si hay una colaboración la idea es de todos bueno y con esto ya voy a acabar una cosa que a mí me ha ido muy bien que me decían mis padres en la montaña barra tienes que hacer esfuerzos esfuerzos por no ser envidiosos ya sé que os parecerá una recomendación trivial pero no porque a veces uno ha trabajado fuerte duramente es más listo que otro y tiene menos suerte y tiene la tendencia de no disfrutar del éxito de otros si os entrenáis a disfrutar el éxito de otros tendréis más éxito vosotros y disfrutáis más de la vida en resumen mi consejo se resume en algo que leí el día pasado en el país a un entrenador de baloncesto a la a la perfección se llega con la pasión y para acabar un consejo no ya a los jóvenes estudiantes sino a los directores de laboratorios si es que hay algunos aquí yo creo que pocos lo resumen mejor si os fijáis que es lo que hizo grande a Florencia no grandes planes con hojas excels para presentar proyectos con montañas de papel inútil que es lo que hizo que Florencia con 50.000 personas en siglo XV produjese a Leonardo da Vinci a Michelangelo Brunelleschi Alberti elegir gente buena y darles libertad por eso yo cuando el rector decía que la apuesta de la cátedra por Iñaco funcionó bien decía claro elige gente buena Iñaco y déjalo hacer por eso este es el mejor consejo a un director de laboratorio pero por decirlo de otra forma usaré las palabras de Max Peruch uno de mis ídolos este le conocí por cierto he visto que ha citado a alguien a Gordon también le conozco mucho a Gordon yo soy fellow de su college o sea es uno de la suerte que uno tiene en Cambridge poder hablar aun siendo pequeño con grandes luminarias pero Peruch me dijo una cosa que me impresionó cuando le pregunté ¿cuál es el programa de televisión que más le ha gustado en la vida? y dijo el mío el que a mí me ha gustado más Jess Prime Minister le recomiendo que lo vean y por eso acabo con las palabras de Peruch fundador y primer director del laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge selecciona gente extraordinaria y ofrecerles libertad intelectual muestra interés genuino por el trabajo de los demás genuino y da crédito en público a los colegas más jóvenes en público y contrata personal de apoyo cualificado que diseña y construya avanzados y sofisticados aparatos e instrumentos nuevos cuando hay nuevas tecnologías hay nuevos resultados facilita el intercambio de ideas tanto en la cafetería como en los seminarios que bonito consejo para los jóvenes y este sería el mío también porque yo creo que la mejor política científica es producir oportunidades en abundancia a los más creativos de nuestros jóvenes no hacerlo así insisto como no se está haciendo en España es cometer una injusticia social a la vez que un despilfarro económico Escarricasco muchas gracias Me he mantenido me he mantenido en tiempo Tenemos preguntas Hola buenas fantástica presentación Vayamos con lo de la presión por publicar no es al primero que oigo diciendo el problema que la presión por publicar genera en los investigadores predoctorales en los postdoctorales etcétera sin más Peter Lawrence por ejemplo compañero de Ginés Morata lo cita si di el jurado que le dio el premio al príncipe de Asturias pues fíjate entonces si el sistema está dispuesto de tal manera que la moneda de cambio es cuantas publicaciones tienes para conseguir tal contrato tal grupo etcétera ¿cómo cambiamos el sistema? ¿y cómo jugamos con esas reglas? ¿o cómo hacemos el cambio? solo hay un camino la responsabilidad ética de los senios pero claro si todos queremos sacar al nuestro y nosotros tenemos yo no sé cómo hacerlo no soy yo quien para dar consejo a los demás hay mucha gente muy buena muy preocupada sobre estos temas esto es un aspecto el de la cantidad otro aspecto también es el de las famosas citas porque claro si alguien se mete en papers de otros aunque sea el cuarto o quinto puede haber un montón de citas que otros no tienen entonces nada sustituye a intentar entender el trabajo de otros y a una información veraz de los senios sobre las capacidades de los demás muy difícil porque la sociología de la ciencia ha cambiado en mi época nosotros lo teníamos más fácil había menos postdocs pero había puestos permanentes teníamos ofertas por todos los lados al acabar en el Cavendish entonces ¿cómo funcionaba? pues una carta de Anderson de Volker Heine era decisiva pero hoy el propio Anderson lo dijo en el centenario de la Sociedad Americana de Física la sociedad la ciencia ha cambiado y la sociología de la ciencia hace que los senios tengamos que escribir prácticamente cinco o seis cartas o diez o quince cartas de recomendación al mes es una labor full time lo cual aparece ya junto con la indiscreción generalizada claro si hasta el conclave se sabe cómo no se va a saber de que las cosas no son en secreto entonces ya es muy difícil no hay más solución que la responsabilidad ética de los senios hay otra cosa también que es los managers que no se guíen por indicadores insisto no podemos hacer una pseudociencia eso no quiere decir que los indicadores no sean útiles los indicadores son útiles pero no se deben utilizar para lo que no fueron creados yo desconfío mucho de la gente que tiene fe en los indicadores ciega pero también mucho de los que no quieren usar indicadores es un equilibrio difícil y no se me ocurre más solución que la integridad de los senios tenemos una pregunta allí al fondo pues yo también he disfrutado mucho pero de las mil cosas que preguntaría quería abundar en esta cuestión tanto los casos de fraude científico como la inflación de publicaciones como la reificación de la excelencia para mí bueno como la creación de la excelencia como objetivo de toda la política científica yo creo que refleja sobre todo la búsqueda de una solución para quienes gestionan la investigación y tienen muchas dificultades para tener criterios con lo cual repartir los recursos entonces por un lado usan indicadores y por otro buscan ciertas personas en las que depositar toda la confianza y así no tener que evaluar todo el sistema y en efecto la solución es difícil pero yo creo que uno de los déficits de España en esto es que haya una transferencia real entre investigadores y puestos de decisión y gestión yo creo que a diferencia de otros países tenemos muy poca gente que después de haber tenido formación como investigadora acceda a puestos de decisión de gestión y de política de investigación pero quería preguntar como lo ves sobre todo desde el País Vasco que es una de las dos regiones que está liderando una iniciativa de verdad para tener una política y más de que funcione Claro, esto es complicado yo tampoco tengo la solución pero es verdad que en España hay dos naciones el País Vasco y Cataluña que lo están haciendo un poco mejor y sobre todo están dedicando más fondos el gran problema estoy de acuerdo con lo que hice el gran problema es que tenemos haría falta mejor gestión gente que entienda lo que es la investigación para y que entienda lo que es el proceso creativo para crear formas de evaluación más eficientes no sé cuál es la solución pero sí sé que más eficiente y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia e indicadores cuantitativos es crear un ambiente en que la creatividad pueda florecer y sea detectada por los gestores y suelo contar si me da un minuto el moderador les puedo leer una de mis obsesiones es la burocracia porque la burocracia the golden rule of bureaucracy es la burocracia tiende a aumentar yo tengo dos citas preciosas sobre la burocracia una es la carta que el duque de Wellington escribió al foreign office no es una cosa nueva maravillosa que se la puedo dar al salir y otra es una anécdota cuando estaba una vez en Londres en una reunión de la comisión trilateral el presidente de una gran compañía tenía una entrada para ir a escuchar la sinfonía inacabada de Schubert y como no podía ir le dio la carta al director de personal al día siguiente lo encontró en la empresa y le preguntó ¿qué tal el concierto? y este dijo tendrá usted mi informe mañana por la mañana esto dejó perplejo al presidente de la compañía que acudió raudo y veloz a su oficina y se encontró con el siguiente informe lo tengo escrito porque estaba seguro que me iban a preguntar durante considerables periodos de tiempo los cuatro voes no tienen nada que hacer se debiera reducir su número y su trabajo debiera ser distribuido entre toda la orquesta eliminando así los picos de actividad los doce violines estuvieron tocando las mismas notas la plantilla de esta sección debiera reducirse drásticamente si realmente se requiere mayor volumen de sonido esto se puede lograr mediante un amplificador electrónico le suena porque esto es lo mismo que un proyecto o la hoja Dean o la heja Estel en tocar la semicorchea se empleó mucho esfuerzo esto parece un excesivo refinamiento se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana si se hiciera así sería posible emplear personal de baja formación no sirve para nada la repetición con las trompas de pasajes que ya han sido tratados por la sección de cuerdas si estos pasajes redundantes fueran eliminados el concierto podría reducirse de dos horas a veinte minutos y finalmente como no señalarle que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener un director de personal como yo ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar su sinfonía claro esto se ríen pero ocurren muchos proyectos de investigación y mucha evaluación se llama metabasis en filosofía es analizar con criterios analizar correctamente pero con perspectiva equivocada y esto es un acto creativo entonces a mí me aterra cuando hay proyectos de investigación resultados que van a obtener en los próximos tres meses si lo supiese no haría la investigación ya sé que ridiculizarlo un poco pero pero se está creando una cultura de la evaluación dirigida también en Science and Nature en que los editores jóvenes son gente sin poca experiencia científica y no no tengo nada contra Science and Nature al revés yo también intento publicar y de hecho publico no vamos a presumir pero el 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 pero se está creando una cultura de la métrica equivocada entonces por ejemplo cómo es posible que haya chavales que en un doctorado publiquen 28 artículos pues cómo es posible algo va mal cómo es posible que haya investigadores al menos en física que publiquen 50 40 artículos al año es un artículo a la semana algo estamos haciendo mal y si los que evalúan no detectan eso es que Peter Lórez lo ha atacado y hay muchos más que lo han atacado el alto impacto también hay que tener mucho cuidado imagínese un artículo en una revista de bajo impacto que tiene que tiene mucho más citas que otra en una revista de alto impacto pues probablemente el de bajo impacto sea mejor ¿no? el artículo más citado del Donostia International Physics Center con 5.000 citas en 15 años que no está mal es en lo que ahora llaman segundo cuartil esto los cuartiles yo no sabía ¿han oído lo de los cuartiles? bueno pues le pregunté a Jan Marill en premio Nobel de Química ¿qué opinas de los cuartiles? y me contestó ¿qué es un cuartil? no sé pero por otro lado hay que evaluar no lo sé no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo bueno muchas gracias y terminamos aquí bueno aplausos 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 gracias gracias